Voy viviendo ya de tus mentiras Sé que tu cariño no es sincero Sé que mientes al besar y mientes al decirte quién Me conformo porque sé que pago mi maldad de ayer Siempre fui llevado por la mala Es por eso que te quiero tanto Mas si das a mi vivir la dicha con tu amor fingido Miénteme una eternidad que me hace tu maldad feliz Siempre fui llevado por la mala Es por eso que te quiero tanto Más si das a mi vivir la dicha con tu amor fingido Miénteme una eternidad que me hace tu maldad feliz Y que más da la vida es una mentira Miénteme más que me hace tu maldad feliz Miénteme más que me hace tu maldad feliz Miénteme más que me hace tu maldad feliz Gracias por ver el video